Las palabras, una de las voces más autorizadas, más respetadas en el tema energético, el exdirector del Ente Nacional de Regulador de la Energía, miembro del Instituto de Energía Escalabrini Ortiz, el doctor Marcos Rebasa, quien es un honor saludar. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro en página abierta, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo anda Jorge? ¿Qué tal? Yo muy preocupado, yo muy preocupado porque por mis 43 años de periodista y 35 económico, no necesito saber que si un cirujano opera con un cuchillo oxidado, por más que me vengan con la teoría del combate de la autoinmunidad de las bacterias, yo creo que va por mal camino y eso no me lo va a cambiar ningún gobierno, ni este ni ninguno. Pero lo que me interesa es saber la opinión suya. Sí, y bueno, yo veía el otro día alguien que decía, esta la conocemos. Y empezó a hacer la enumeración de las veces que un gobierno de estas características se repitió y nosotros, los que tenemos algunos años, sabemos perfectamente lo que va a pasar. Pero bueno, vayamos al tema que a usted le interesa, YPF, ¿no? Exacto, exacto. Me preocupa. Bueno, a ver, el problema de YPF es, como usted dice, es nuestra nave insignia, es nuestra empresa de bandera, empresa patrimonial, así como se le puede decir a ferrocarriles, a aerolíneas, etc. Y en el ambiente de los hidrocarburos, en los cuales tenemos una de las riquezas más grandes del mundo, ese es el problema, el tema o la avidez, digamos, esa es la avidez, ¿no?, de los buitres. ¿Por qué? Porque Argentina tiene el segundo más importante yacimiento de gas del mundo, el cuarto más importante de petróleo en Vaca Muerta, y no solo en Vaca Muerta. En Vaca Muerta 2 se le llaman, Vaca Muerta no es Vaca Muerta, que es en el sur de Santa Cruz. Más los yacimientos a descubrir en el mar, que pueden significar otra Vaca Muerta equivalente. O sea, hay una riqueza de un bien escaso, que además lamentablemente tiene una corta vida, porque el cambio climático nos está llamando a que dejemos el petróleo y el gas. Que lo dejemos porque contamina y produce, es uno de los grandes productores del efecto que produce el cambio climático, ¿no?, en la atmósfera. Entonces, la vida útil, digamos, económica, de esos yacimientos, puede ser, es difícil decir en este mundo cuánto va a durar, pero digamos 20, 30 años tendría que ser el máximo, según los planes que hay en el mundo. Entonces, la avidez por sacarlos es muy grande, los grandes capitales la quieren a esa riqueza, y la Argentina la tiene, por suerte se la sacamos a los piratas de Repsol, pero de una manera compleja, porque en ese momento no se podía comprarla entera, y entonces se la compró en el 51% de lo que era Repsol. Y el otro quedó en manos de los buitres, que ahora están haciendo juicios, como usted sabrá. Sí, sí, es tremendo, lo de la jueza es tremendo, doctor. Pero es tremendo porque ya hicieron uno y se lo pagamos, lo pagó Macri, lo primero, pero es una maldición esta. Llega Macri y lo primero que hace es pagar la deuda que teníamos con el juicio que ya habían hecho esa gente, y parece que no se terminó ahora, parece otro que con un superfugio de que no se usó la OPA, es el sistema que ellos creían, que decían que tenían los estatutos, que habrá que ver, puede ser que sea cierto, pero que solamente los buitres pueden hacer, nadie está reclamando, salvo alguien que le compró a los delincuentes de Pettersen, que son, ya no quiero borrar, y para traer la historia porque si no, pero hicieron ese juicio y esos jueces absolutamente irregulares, porque esos jueces de Estados Unidos con otro derecho, el derecho anglosajón, que no tiene que ver con el nuestro, permiten cualquier juicio aún de una firma que solamente viene para medrar con algún subterfugio legal, le dan cualquier cantidad de dinero, así que encima, como usted bien dice, IPF es una empresa que es superalitaria hoy día, porque está andando muy bien, pero cuando le caen con una cosa de esas, espero que este gobierno se ponga los pantalones y busque una manera de salir de esto, la Argentina tiene que salir de los acuerdos de inversiones recíprocas que nos tiene atados desde hace 30 años, no sé cuánto, que empezó Menem y que de ahí nunca más salimos, nadie quiere sacarlo eso, porque claro, después no vienen inversiones, y bueno, aguantemos durante 10 años eso, que es lo que dura el retiro de esos contratos, y vivamos con lo nuestro, como decía Aldo Ferraz. Bueno, esta es la situación, IPF privatizarla es para volverla, que la tomen los grandes capitales internacionales, si yo tengo la esperanza de que no ocurra, estimado Jorge, tengo la esperanza de que la Argentina reaccione frente a este tema, porque no le conviene a nadie, eso es una, esa es la invasión de los... porque si usted lo pone, la pone en remate, muy bien, primero tiene que pasar por el Congreso. Ah, correcto. Primero tiene que pasar por el Congreso, dos tercios. Ahora, este hombre, si viene con la mentalidad de Macri, va a decir, bueno, pues yo pongo un DNU, y qué sé yo, y no puede hacerlo, no puede hacerlo, el DNU lo puede hacer para una cosa chiquita, para sacarse IPF de encima con un DNU, no, entonces la va a tratar de meter en la ley ómnibus, y si la mete en la ley ómnibus y pasa por ahí, bueno, vamos a ver qué hacen los radicales que ya han sido bastantes, no quiero usar adjetivos porque no corresponde, pero bastante han jorobado a la humanidad con decir votamos en blanco y en el fondo nadie votó en blanco, 1% votó en blanco. Sí, tal cual. Todos los votantes en blanco votaron por mi ley, entonces, que no vengan a... Ellos son los defensores de Irigoyen, de Costa, que han votado a favor de IPF siempre. Entonces, tengo la esperanza que con el Frente de Todos y algunos radicales honestos que los hay, no permitan esa cosa por ley. Por DNU lo puede hacer el presidente. Sí, claro, pero después lo tiene que ratificar, ¿no? No, no, no. Bueno, pero con esa precariedad, ¿qué grupo se va a querer meter con algo tan precario, no? En eso está, ahí está la cosa, ahí está la cosa, porque la ley dice claramente que tiene que ser agravada la proporción de votos. Entonces, yo creo que eso, un DNU es la fragilidad jurídica de esa privatización. Claro. Solamente un aventurero puede, porque si yo soy presidente del PJ, o uno de quien sea cabeza de la oposición, le digo, le advierto, como le advirtió Alberto Fernández al fondo, no lo vamos a aceptar, pero después tranzó. Así que no me haga repetir cosas buenas. Pero si usted le advierte a los compradores de futuro IPF que esa irregularidad jurídica no la va a aceptar, muy difícil que vengan, en esa inseguridad, a comprar. Siempre hay un aventurero, siempre. Yo tengo la esperanza de que en estos próximos dos años que dijo Miguel que no la va a recomponer, pasen cosas. En la Argentina siempre pasan cosas. Por ejemplo, ¿qué esperanza tiene, doctor? No sé, yo digo, a ver, yo leí un artículo donde dice que el PRO está enojado con Macri, que lo ayudó. Y bueno, pobre Macri, merece una recompensa. Él puso los votos, le dijo, mirá, vos tenés mala imagen, yo te limpio la imagen. Y fue así, porque conozco gente, y usted conocerá también, de la clase media, que si votaba a Minera era tapándose la nariz. Pero cuando Macri vino y dijo, lo bendigo, fue y votó. Sí, sin duda. Exactamente la cantidad del PRO y de muchos radicales es la cantidad de votos que sacó este hombre. Entonces él vino con razón y con derecho a decirle, quiero mi parte. Y parece, yo lo leí hoy, Zidane, no sé quién fue, que lo sacó un artículo, y dice, parece que es más atuto de lo que parecía el loco. No era tan loco. Era loco, pero no pelotudo, como decimos. Le dijo que no. Entonces le dijo, no, al que vos pusiste en YPF, lo pongo yo. Y puso a un hombre de Roca. Bueno, vos querías canciller, no. Vos querías... Y Guasel, no. Y Guasel, bueno. Vos querías justicia a Garabano, no. Claro. Entonces, en ese contorno, al final le va a dar algo, porque no puede tampoco prescindir de los votos, le cambiemos. Pero mi esperanza es que en este intríngulis, donde mi ley reserva los derechos de su gente, de los que lo ayudaron a él, porque esto fue, yo lo escribí, usted sabe, fue un operativo de alto nivel maquiavélico y alto nivel político, que sacó el sombrero Macri, que los agarró en el momento peor, caídos, como estaban en la depresión total. Burrich y él, los ajustó a los dos deprimidos, y en un pase de magia a esos que ocurren solamente en este país, el hombre los sometió. Así. Los sometió, les dijo, yo los salvo a los dos. Y se juntan los dos y vamos a hacer esto. Y ahora quiere cobrar su sueldo, su beneficio. Y el pícaro, el pícaro de mi ley, ¿qué pasa? Le dice, no, pará, yo tengo la base de todo esto, el 30%, y entonces le empieza a poner, por ejemplo, en YPF, esto. Si empieza a tallar eso, doctor, tengo la lapicera, la lapicera la tengo yo, ¿no? Claro, bueno, la famosa lapicera. Alberto le hizo lo mismo a Cristina. Claro. ¿Cómo nos vamos a sorprender acá? Tal cual. Bueno, vio las últimas declaraciones que hizo en el Observador en España, durísima. Confesó directamente que no le hizo nunca caso a Cristina. Dijo, acaba de manifestarlo Alberto Fernández, en el Observador de España. Después, cuando tenga ganas, póngase a verlo. Es tremendo lo que dice Alberto Fernández. Dice que Cristina le mandaba cartas, le hablaba, le decía, no hagas esto. Él mismo lo confiesa, dice, pero yo no le hice caso, hice lo que yo quise. Terrible, terrible. Y lo dice como un honor. Así, lo dice como un honor. Dios me libre, así no fue. Así no fue. Y así no fue. Pero bueno, estamos en esta historia, entonces, como estas historias se van haciendo sobre el momento, no es que yo tenga ninguna esperanza, sino digo que hay que dejar correr al caballo, y ver cómo está, y ver que tenemos esos dos tercios que hay que defenderlos a muerte, que tenemos toda la inteligencia de que van a necesitar una empresa con experiencia, que tenga un prestigio en todo el mundo para sacar esa riqueza. Esa riqueza le conviene a cualquier gobierno. A este y a cualquiera que venga, de cualquier color. La riqueza para sacar es mucha. Ahora, doctor, le robo los últimos tres minutos, porque me interesa para el que escucha del otro lado, y va a seguir escuchando su nota, que le clarifique, porque el mantra que meten siempre, acaba de decir, todo lo que hace el Estado está mal, acaba de decir Miley, y dice que YPF da pérdida. ¿Es cierto que YPF da pérdida? ¿Puede desaznarnos por eso? No, no, por supuesto que no. No, mire, YPF, Macri nos la dejó endeudada. Macri nos la dejó endeudada y tuvimos que levantarlo. Y se levantó esa deuda, o se renegoció y está en proceso de pago, como cualquier deuda que se acuerda a su renegociación. Y después invirtió, y está, ¿cómo va a dar pérdida? Si estamos sacando petróleo y gas, y gas a troche y moche, está sacando, está vendiendo petróleo al mundo, porque es lo que nos sobra, el gas no nos sobra, pero cuando no se puede, no se puede quemar, porque no teníamos los gasoductos, se le vendía a Chile. O sea que está negociando, si hay pérdidas, porque el Estado es de pérdida, no queda pérdida, sino que perdió algún beneficio, es porque el Estado le impidió más aumento de tarifas, porque lógicamente el Estado está cuidando la inflación y el consumo de la gente. Si usted aumenta la tarifa al valor del costo, usted somete a toda la economía a un aumento correspondiente, equivalente. Entonces, lo estuvo aplastado, sí, lo estuvo aplastado, pero eso porque es un gobierno que piensa en la gente. Claro, el famoso salario indirecto, ¿no? El famoso salario indirecto. Claro, claro, porque si usted solamente piensa en que cierren los números y la gente no existe, después vienen los desastres humanos. La economía no es un fin en sí mismo, es un medio para el manejo de las situaciones. Qué importante lo que dice, doctor, porque en mi ley parece que todo es el Excel. Si tengo 100, gasto 100, por más que sea 120 y esté el aguinaldo de por medio. No, lo peor es que el esquema de él, que ya lo conocimos, como le digo, ya la cuarta, quinta vez, es que hay que hacer un sacrificio hoy porque mañana va a ser mejor. Tal cual. Nunca ocurrió eso en la Argentina ni en ningún gobierno neoliberal en el mundo. Así es. Ese sacrificio de hoy para que mañana sea mejor no existe en la práctica. Entonces, me extraña, ¿no?, que la gente no pueda aprender eso, que es tan simple, pero se nota que no lo hemos sabido transmitir y hay que admitir una autocrítica muy fuerte en ese aspecto. Tal cual, tal cual. Doctor, es un lujo escucharlo como siempre. Le agradezco mucho que nos haya atendido y le pido que sigamos en contacto porque creo que su palabra va a ser muy importante. Mucho gusto. Ya sabe usted que hemos acordado ayudarlo como siempre. Así es, así es, doctor. Le mando un abrazo enorme. Un gran abrazo. Gracias, doctor. Bueno, una de las voces más autorizadas en el tema energético. Ex director de Narsa, miembro del Instituto de Energía de Escalabrini Ortiz, que es uno de los más enjundiosos y estudiosos de estos temas. Por supuesto, nacional y popular. No forma parte de los ex secretarios de Energía de las petroleras multinacionales que siempre vienen con que hay que aumentar las tarifas, hay que privatizar todo. No, no. Estamos hablando con alguien representante del campo nacional y popular. El... El...